y estoy tan aburrido de ver la tele me la he pasado aquí toda la mañana y no me he movido nada nada de este sofá incluso no he comido nada por estar viendo este programa de mapaches pero ella me enfadó pero tampoco quiero ver anuncios ni nada esta película es la misma de siempre y no quiero ir al gimnasio ya me vi toda la telenovela esta de brookheven de la escuela estaría bien ir a las aguas termales ese es sky pero pero que hace así ay que asustó gracias que tal como estas te traigo un reto pero que te paso porque andas vestido un reto no me interrumpa acepta o no se depende de que sea a ver dime si te sientes bueno yo lo acepto siempre y cuando también comamos solo cosas de color café y usemos solo cosas de ese color pero yo trabajo por más difícil que ninguno puede repetir las cosas que nos entrega ah bueno esta bien y entonces como le hago para cambiarme eh te voy a dar 10 minutos 10 minutos ah bueno espérame te quedas 5 hey espérate me quitas todo 4 eh 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 me voy a poner lo que encuentre aquí primero espérame tantito no ay ya estoy lista ya estoy lista cuanto tiempo me queda me queda nada ya estoy lista pues logre mira 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 así vengo vestida de color café mírame 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 uuuu también tu me gustas como te ves así de ese color cafécito eh es que ando en modo músico y te canto de ahí es el rato de un cochinero armado no que eso no a ver entonces entonces que entonces voy a comer por el chiquito si 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 pero que te parece saca un carro café que parezca que es la charla de chocolate es lo que te iba a decir ay si es café yo quiero conectar es el único que tiene de amor vamos pues vamos vamos a ah ok y pues entonces a donde estaría bien ir a comer a un Jaime no te a donde quieres ir Jaime mira 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 yo creo que primero vamos a venir aquí en la heladería a ver si encontramos algo ahhh de color café a mi no me gusta la nieve de chocolate nieve de chocolate hay de café también no si este es de chocolate nada más este es de café es de café guys que nada más es una nieve de chocolate que nada más que mira me encanta se ve súper deliciosa y fíjate que yo me puse hasta porque lentes cafés me pinté los labios cafés yo me puse los lentes cafés y me tuve que poner un tinte café porque pues mi cabello tu sabes que era azul ¿quieres saber algún dato curioso? dime la gente que se pinta mucho pelo se cae pelona chicos próximamente la pelona oh mira miro se supone que no podemos repetir cosas eh no entonces yo que yo la gané primero no caí no caí no caí yo fui primero adiós bueno te la voy a pasar te la paso pero regresa no regresa por mi ahí voy pi 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 la voy a decirte ah sube ti la voy sube ti ok ya voy ya voy estoy arriba yo quiero ir a comer en serio quieres ir a comer si acabamos de comer helado yo vivo muchos autos pero no me nervioso son motos ojo yo te gano yo te gano me pide el pollo con mole te la gané te la gané bueno entonces viste conmigo pero ese no es café si es café no eso es rojo no pero ahorita es rojo no el café Kai es rojo el café Kai es rojo déjalo el café tiralo a la basura ya lo tiré mira dios no soy tan mala te comparto de mi pollito con mole no voy a comer el yogur pero te digo que te comparto de mi pollito con mole pero también voy a comer mi yogur porque el café Kai estoy segura que este reto se te ocurrió cuando yo no tenia nada mas que hacer te digo se te ocurrió cuando yo no tenia nada mas que hacer verdad de seguro nada mas tenia eso para ponerte ahorita es que me levanté y dije que puedo hacer para molestar a este de hoy y dije en el radio cochinero no no si no me dije me tengo que vestir de café porque mi letra es café 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 es de café es de café es de leche es de leche con chocolate no 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 Kai que se me habia olvidado pintar mi casa café que es cierto nunca viste la mansión fuente si en la mansión fuente salia un mono que se amaba que estaba todo deforme y decia leche con chocolate que era el hermano de blue si me acuerdo si me acuerdo subate 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 porque estaba pelor a ver mira que tenemos que ir a otro lado aunque ya se hizo de noche el rato que cumplio eh pero el de la noche no hay café quiero ir a probar otras cosas que quieres probar? mas comida a ver que mas cosas hay mas comida mas café pa kai excelente mira uy venden tacos esos son libros el starbucks esos son libros kai mira aqui venden mas cosas café mira hay café esta no es un burrito es un café agarre la galleta agarre este de aca pero yo te gane pero la dona pero la dona tiene verde entonces no se puede pero por abajo es café no se puede yo agarre esta cosita de aqui pero el café por abajo y agarre estas galletas con chispas de chocolate como la ves? es que no me gusta lo que te he hecho te me hacen muy ricos au llévame mi casa por favor pero por que tan temprano? porque siento que me va a atropellar alguien nadie te va a atropellar si tu acercando casi me atropellas con el car mira bájate no me voy a meter no me voy a meter no me voy a meter el carro cabe por la tienda el carro cabe por la tienda jamás me atropellas jamás me atropellas comida ay porro sube el agua no es que todavia he estado muy alto sube 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 que tenemos que buscar ahora cosas en la tiendita la una vez hablando de cosas que rompe la gente en el agua una vez me atropelló una panga que es una panga? una panga es como una lanchita pero sin motor oh es como siempre una lanchita sin motor y se iba a parquear y yo estaba dentro del agua y me atropelló ay si mira 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 que aquí hay nieve y tiene chocolate arriba pero mía yo la agarre primero no la otra cosa que es tu pati mira chocolate 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 y es café la coca cola es café no la coca es roja cuando tomo un refresco rojo que no sea pata el empaque es rojo y tu no la puedes tomar porque es rojo Kai pero es que a mi me gusta mucho ese has perdió no la coca es roja has perdió pregúntale a mi compa el coca has perdido has perdido subete 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 que te voy a llevar yo a tu casa por tramposo la coca el empaque es rojo así que... pero es café no pregúntale a la compañía coca cola no podías 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 que color es? ahí está pero yo gané no porque me robó el cofre móvil ¿qué? eh mi coche mi coche Kai no adiós no chicos Kai se ha robado mi coche pero por lo menos yo gané el reto así que pues chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado dejen muchos likes si quieren los videos de retos aquí en Brookhaven y nos vemos en un próximo video adiós chau chau